Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. En este les voy a estar contando acerca de lo que se conmemora cada 17 de mayo en gran parte del mundo. Y es que el 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Por ello, se estableció esta fecha como el Día Internacional contra la Homofobia, la Desmofobia y la Transfobia. La homofobia no es más que el temor, rechazo o aversión hacia las personas en razón de su orientación, preferencia sexual y expresión de género, basada en estereotipos, prejuicios y estigmas. Se expresa en conductas discriminatorias que vulneran la igualdad, la dignidad, los derechos y la libertad de toda persona y puede generar distintos tipos de violencia. Este día es celebrado en más de 130 países. Y estoy segura de que no conoces estos 10 datos que te voy a dejar aquí sobre la homosexualidad. Aprende de ellos para que presumas tu cultura. Y mira, échate esta. Y es que la homosexualidad tiene muchos datos curiosos que se desconocen. Esta palabra es usada para referirse a la orientación sexual de una persona que siente atracción por otra de su mismo sexo. Sin embargo, hay demasiadas cuestiones que debes saber acerca de este término. Así que presta atención. ¿Sabías que la homosexualidad es tan antigua como la humanidad? Los primeros registros de la homosexualidad datan de Mesopotamia, una de las culturas más viejas de la historia. Desde entonces ya existían datos sobre relaciones entre personas del mismo sexo. Y este pueblo se remonta al año 5000 a.C. No siempre ha sido rechazada. La homosexualidad era vista de forma normal en algunas naciones antiguas como Grecia o el Imperio Inca. En estos pueblos las personas que mantenían relaciones con gente del mismo sexo no eran discriminadas. Ellos eran los jóvenes pasivos de la antigua Grecia. Este término es relativamente nuevo. La palabra homosexualidad fue acuñada por el poeta húngaro Karl María. En 1869, él creó este término para evitar que más vocablos se usaran de forma despectiva en contra de esta comunidad. Los orígenes de la expresión vienen del griego homus, que significa igual, y el latín sexus, que significa sexo. Se consideraba una enfermedad hasta 1990. El 17 de mayo de 1990, la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud retiró oficialmente la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Este hecho fue para evitar que hubiera más violencia contra los LGBT. Fue un paso clave en la lucha por sus derechos. Fue un paso clave en la lucha por sus derechos. Los hombres mundiales han sido homosexuales. A lo largo de la historia han existido hombres y mujeres homosexuales que han dirigido sus naciones. Por ejemplo, la reina Cristina de Suecia fue lesbiana y el actual primer ministro de Luxemburgo es abiertamente homosexual. La homosexualidad se castiga en más de 60 países. En la actualidad se vive un momento de respeto a la diversidad en el mundo. Sin embargo, todavía hay más de media docena de países que sancionan la homosexualidad, en algunos casos con la muerte. Como dato curioso, estos son los 12 países más homofóbicos del mundo. Afganistán. Las relaciones homosexuales son castigadas con la muerte por lapidación. En Arabia Saudita, la homosexualidad está penada con castigos como la cárcel, multas, balizas, ingresos en instituciones mentales o ejecución pública. Brunei. País que recientemente instauró la muerte por lapidación para estas personas. En Egipto, se aplican detenciones y encarcelamiento a las personas gays. En los Emiratos Árabes Unidos, los castigos van desde la cárcel hasta murtas, deportación para extranjeros e incluso pena de muerte. En Gambia. Gambia ha instaurado un régimen de hasta 14 años para personas LGBT. Gana. En Gana existen grupos organizados que realizan redadas y cacerías para violentar o asesinar homosexuales. En Jordania. Es famosa por los casos de detención por el simple hecho de reunirse entre ellos. En la India. En la India volvió a ser ilegal la homosexualidad en 2013, apenas 4 años después de haberla legalizado. En Irán. Irán es la casa de las llamadas redadas del terror, formadas por grupos de policías y ciudadanos ordinarios que se unen para limpiar las calles de homosexuales. En Mauritania. También se castiga con la pena de muerte por lapidación. En Nigeria. En Nigeria se castiga con latigazos a los solteros y a los homosexuales casados con la pena de muerte. Además, prohíbe las relaciones de amistad o comerciales. Existen religiones que sí aprueban la homosexualidad. Las fe y la homosexualidad tienen una relación turbulenta. De siempre. Para muchas personas, hablar de religión es sinónimo de rechazo a la homosexualidad y la diversidad. Pero no siempre es así. Por ejemplo, la Wicca es una religión de origen anglosajón y la homosexualidad no es un pecado para ella. Dentro de las creencias de esta religión, para que un acto sea considerado pecado, se debe hacer daño a otra persona. Y amar a alguien no hace daño a nadie. Y esta religión lo tiene muy claro. Por esta razón, mientras exista una expresión de amor, está bien para ella. No es lo mismo homosexualidad que identidad de género. Los dos términos pertenecen al mundo de la diversidad. No obstante, la homosexualidad se refiere a la orientación sexual de una persona y la identidad de género a la forma en que se asume como persona. Es decir, si se concibe como hombre o mujer, homosexual y gay son dos cosas distintas. Un hombre gay es homosexual, pero alguien homosexual no necesariamente es gay. Es válido ocupar esta palabra para referirse a alguien que siente atracción únicamente por personas de su mismo sexo. No importa el género del individuo, las personas homosexuales no conforman toda la comunidad LGBT. Las y los homosexuales forman parte de los LGBT. Sin embargo, no todos los miembros de la comunidad son homosexuales. Dentro del acrónimo hay letras que definen otras orientaciones sexuales e identidades de género. Así que si eres heterosexual, también puedes unirte a esta causa. La homosexualidad tiene muchas, pero muchas cosas interesantes. Estos fueron algunos de los datos más relevantes y los que toda persona que pertenezca a la comunidad LGBT debería conocer. La diversidad lleva muchos años presente en el mundo y durará varios más si es que el planeta no se destruye. Si dos personas pueden hacerse sonreír, alegrarse la vida la una a la otra y hacerse olvidar por un momento de todo el dolor y la oscuridad que hay en el mundo, ¿por qué deberían sentir vergüenza de ello? La homosexualidad existe en más de 450 especies. La homofobia solo en una. ¿Cuál te parece más antinatural ahora? Me lo dejas en los comentarios. Si perteneces a la comunidad LGBT, lo que te dicte tu corazón, seas lo que sea desde dentro. Si estás de acuerdo conmigo en que la homofobia no debería de existir, me lo dejas en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darme like, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones. Oye, para que no te pierdas ni uno solo. Nosotros nos vemos en el próximo. ¡Gracias!